El FC Barcelona sigue sin acabar de tomar la decisión de hacer o no una gira de pretemporada el próximo verano pero no deja de recibir ofertas importantes. El hecho de que el Mundial de Rusia finalice el domingo 15 de julio perjudica lógicamente una masiva presencia en el Tour de las mejores estrellas del club que podría llegar a tener 17 futbolistas participando en la fase final. Alba, Piqué, Busquets, Iniesta, Messi, Umtiti, Dembélé, Diñe, Luis Suárez, Siño, Paulinho, Teres Tegen, Semedo, André Gómez, Rakitic, Vermaelen y Mina. Si Lopetegui llama por fin a Sergi y Roberto, serían 18. Algunos o algunos quizá no sigan en el club la próxima campaña y su incorporación al trabajo tras las vacaciones será gradual en consonancia con la fecha en que caigan eliminados en la Copa del Mundo. Sin embargo, la cúpula dirigente azulgrana, en principio rehacia a hacer una gira seguramente por Estados Unidos y los cracks está comprobando que el caché de salida es muy bueno demostrando así que la marca Barça atraviesa un gran momento por todo el mundo. Relevant Esports, organizador de la International Champions Cup, quiere contar con el Barça un verano más aún a sabiendas que seguramente no jugarán Messi y las figuras que lleguen lejos en el Mundial. El club está pente además de saber si en agosto hay una o dos Supercopas por disputar pero es posible que acepte ir a la gira antes. Otra opción es jugar amistosos por Europa. La europea está fijada para el 15 de agosto en Tallinn, Estonia, justo un mes después de la final de Moscú.